Que fui poco hombre, fui cobarde. Me sentí como una basura yo solo. Me han acusado de homosexual. Yo tengo muchas cosas negativas que siento de ellos. Bienvenidos a una edición especial que Don Francisco presenta donde nos trasladaremos a Nueva York con acceso total a una gran estrella de la música. Ahora recibamos a su animador, Don Francisco. Muchas gracias, maestro Gerardo. Buenas noches. Este es un programa especial, como dijo Gerardo, pues en forma exclusiva tendremos acceso total a la vida de una gran estrella de la música. A un muchacho que supo superar barreras y necesidades para consolidarse como uno de los artistas más populares de los últimos años. Me refiero a Romeo del Grupo Aventura. Vamos a hacer un recorrido desde sus humildes orígenes hasta el maravilloso momento que está viviendo ahora. Vamos a conocer su espectacular casa construida en las afueras de Nueva York. Así es que no se pierda por nada del mundo este programa. Antes de trasladarnos a Nueva York, repasemos la trayectoria artística de Romeo, líder del Grupo Aventura. La historia artística de Andrés, conocido como Romeo, se remonta a 1996, cuando junto a un primo y dos amigos formaron en el barrio del Bronx, Nueva York, el grupo que abautizaron como Aventura. Con su primera producción discográfica titulada Generation Next, lograron darse a conocer en los Estados Unidos a ritmo de bachata. Luego, con We Broke the Rules, se les abrieron las puertas en el mercado internacional. El tema Obsesión alcanzó los primeros lugares en los rankings de popularidad. Con el álbum Love and Hate, continuaron pavimentando su camino a la fama. Del cuarto material, salió al tema Un Beso, que rápidamente se convirtió en un exitazo. De su primer álbum en vivo, KOB Live, surgieron más éxitos como Los Infieles, El Perdedor y Mi Corazoncito, el cual solo en YouTube tiene más de 63 millones de descargas. Junto a Romeo, Aventura ha vendido más de 6 millones de discos y ha roto récord de taquilla de sus presentaciones en vivo y también han arrasado en prácticamente todas las ceremonias de premiación, llevándose en innumerables ocasiones el premio Lo Nuestro, ASCAP, Latin Grammy, por mencionar solo a alguien. Esto no tiene sentido sin ustedes los fanáticos, así que gracias. Tras casi 15 años, juntos y en la cúspide del éxito, Romeo y los demás integrantes de Aventura decidieron hacer un alto en el camino. Es así como Romeo, ahora convertido en solista, prepara el lanzamiento de su álbum La Fórmula, volumen 1, en una carrera que parece imparable. En este lugar, en uno de los barrios de Nueva York, en el Bronx, se inicia toda esta historia de sueños e ilusiones. Llegó Romeo cuando tenía poco menos de dos años, a vivir aquí con toda su familia. Y todavía vive aquí su madre, Doña Lidia, en el último piso del edificio. La mamá de Romeo, la señora Lidia, nos abrió con mucha calidez las puertas de su apartamento, el mismo en donde Romeo vivió gran parte de su vida, junto a su hermana y a su papá, el cual se separó de su madre. La señora Lidia mantiene el cuarto de su hijo intacto. Bueno, don Francisco, este es el cuarto que dormía Anthony y Laura. Ahí había una cama de dos pisos, que ella dormía ahí. Esta era la cama donde él dormía, y siempre estaba componiendo ahí. Con su primera grabadora, ¿no? Y nunca me dio, nunca, es un recuerdo, yo lo recuerdo, porque ahí fue que él comenzó a hacer su, a estar grabando el micrófono, no sé dónde está, porque tenía un micrófono y él se pasaba ahí, graba y graba. A veces le tocaba yo la puerta, le decía, Anthony, ya van a ser las cinco de la mañana, acuéstate, y dice, mami, ya, 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 cierra, cierra, que estoy haciendo algo. Y en ese equipito fue que él comenzó a hacer sus canciones. En la pequeña sala de la casa, la señora Lidia compartió recuerdos. Siempre vivía, era cantando, y cuando más chiquita era con los luchadores también. ¿Cómo era la vida? Por ejemplo, ¿se levantaban a qué hora en la mañana? Bueno, cuando, cuando estaba mi esposo, él se levantaba en la mañana, hice porque él trabajaba en construcción. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora? ¿Seis de la mañana? Cinco y media para esa a las seis. ¿Cómo era la noche de Navidad? Muy bonita, son recuerdos bonitos, porque cuando llegaba la Navidad su papá siempre estaba, era una, es una persona que siempre amoroso con sus hijos, siempre apegado a la familia. Y también nos confesó por qué no ha querido mudarse a la casa que le construyó su hijo. Mire, don Francisco, yo empaqué las cosas para irme, que todavía las cosas están en caja, pero estaba indeciso si me iba o me quedaba, ha estado así, ¿me voy o no me voy? Porque aquí yo camino o en guagua, o camino en tren, o cojo taxi, pero me gusta caminar mucho. ¿Y allá no se puede? Se puede, pero uno tiene que estar, uno tiene que estar montado en carro, ¿eh? Ah, no, ¿no se puede andar a pie? No, los muros quedan retirados y si no las carreteras son peligrosas. Fui para allá, pero entonces volví para el apartamento otra vez. Tras este encuentro nos despedimos de la señora Lidia y del Bronx para trasladarnos hacia las afueras de la ciudad, a Yorktown, en donde Romeo estableció su nueva residencia. Tras poco más de una hora por carretera llegamos a la nueva casa de Romeo. Romeo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vuelto a saludarte. Bienvenido a mi hogar. Muchas gracias, muy amable. Oye, del Bronx a Yorktown. Bueno, más de una hora, pero además, qué cambio. Qué vida distinta, diferente. Y gracias por permitirnos abrir la puerta de tu vida, porque empezamos por allá donde naciste. Todo un placer. La primera vez que muestro mi hogar y para mí es todo un placer. Bueno, muchas gracias. Así que abrimos las puertas de Romeo y abrimos la puerta de la casa de Romeo, de la vida de Romeo. Adelante. La nueva casa de Romeo, la cual generosamente comparte con su hermana y su familia. Es amplia, cómoda, contrastando enormemente con la que conocimos en el Bronx. Tras recorrerla, nos sentamos en la sala para conversar más a fondo. ¿Cuál era tu sueño al construir esto? Darle a mi familia... En un punto de vista, felicidad. No se puede decir 100% felicidad porque lo material no es felicidad. Y eso es lo que... Uno todos los días aprende algo nuevo. Y fíjese, don Francisco, yo le compré esta casa a mi madre pensando que esa iba a ser su felicidad. Y no lo ha sido. Y tu papá, Francisco, te daba esos consejos en que te decía no te metas en esto, no te metas en este otro. Era como la guía, el que te decía que solamente tu familia te podía ayudar y proteger. Y tu mamá, te daba la modestia y te daba además la fe. Mi padre era como una grabadora que en ese momento me molestaba. Obviamente un adolescente... ¿Qué es lo que más te decía? Ay, no uses drogas... ¿Usaste? Nunca. ¿Ni una sola? Ni una sola. Gracias a Dios, nunca, nunca. Ni me llamó la atención. ¿Ni una marihuana? Nada. Absolutamente nada. ¿Y estabas rodeado? Rodeado. ¿Y tu papá es importante para ti? Es el ídolo mío. Creo que ha sido un padre ejemplar. Cuando una persona, cuando un hombre te dice que te está criando, no fumes, no bebas, no maltrates a la mujer, y te dicen muchas cosas, pero quizás... haga lo contrario, uno como ser humano le pide el respeto. Pero cuando este hombre te dice tantas cosas... Y él cumplía. Exacto. Cuando un hombre te dice haz esto, esto y esto, no hagas esto y esto, pero puede servirle ejemplo, es la mejor sabiduría, es la mejor escuela. ¿Y tu mamá? Igual. Mi madre es una mujer muy sentimental, llora de todo, quizás usted se dio de cuenta. ¿Y duro? ¿Tu papá y tu mamá hace muchos años que se separaron? A veces cuando dos personas se aman, pero no se pueden llevar, o sea, siempre se llevan la contraria, siempre están discutiendo, a veces lo correcto es mantener la amistad. Y yo siempre tuve una capacidad muy temprana edad que entendía esas cosas. Quizás sin nadie haberme dado cátedra de la vida, pude apreciar que mi padre y mi madre eran dos personas muy distintas que se unieron y hicieron a mi hermana y a mí. Pero en realidad había muchas cosas positivas pero también cosas negativas y por lo menos lo que a mí me dio la satisfacción es de ver que mi madre y mi padre pudieron quedar siendo amigos. ¿Te acuerdas a qué edad por primera vez pensaste y si yo fuera artista, y si yo fuera cantante, y si yo compusiera? Mira, yo siempre he dicho que hay muchos cantantes pero artistas y con eso se nace. Y yo caminaba por los pasillos de mi escuela y no sé, me sentía como que que era famoso. ¿Sí? Había mi propio mundo, o sea, mis amistades me veían como un loco. Lo que siempre yo sentí era que iba a ser compositor porque sentí una pasión a muy temprana edad. ¿A qué edad? Yo empecé a componer a la edad de 12, 13 años. Empecé a componer poemas, canciones. ¿Te acuerdas del primero? Sí. Porque el primero uno no se olvida. Nunca. Mi primera canción se tituló Mami. ¿Mami? Mami. ¿Dedicada a tu mamá? No, no, no. Mami como a la mujer, como Mami. Ah, Mami, qué linda. ¿Y qué decía esa letra? Mami, hoy he venido a decirte lo que siento y expresarte todos mis sentimientos. Yo te quiero, yo te adoro, Mami, tú eres mi tesoro. Más o menos por ahí. ¿Qué fue lo más difícil en tu vida? ¿Qué? Si tú tuvieras que recordar hechos, instantes, momentos difíciles de tu vida cuando eras niño, cuando eras preadolescente, ¿cuáles serían para ti esos momentos los más difíciles? Cuando yo empecé en este negocio, o sea, por ejemplo, tuve que tomar una decisión muy difícil que era elegir entre mis estudios y esta profesión. ¿A qué edad estaríamos hablando? A la edad de 17, 18. Yo tuve que elegir o la escuela o este negocio. Pero ahí viene un impacto en tu vida a los 17. Eres papá y no estás preparado para ser papá, ni mucho menos. A los 17 años nadie está preparado para ser papá. Eso a mí me impactó tanto que le confieso que fui poco hombre, fui cobarde. Uy, hay que tener demasiados pantalones para aceptar esto, don Francisco. Y yo lo sentí muy honesto porque nos dio un amplio acceso a su vida donde hay un enorme contraste entre la vida que tuvo en el Bronx y la que lleva ahora. Luego vamos a seguir con esta charla íntima que tuvimos con Romeo. para retomar esta entrevista con Romeo. Quedamos en el momento en que reconoció que le había impactado mucho cuando supo que iba a ser papá y tenía solo 17 años. Eso a mí me impactó tanto que le confieso que que fui poco hombre, fui cobarde. Eso es muy de hombre decirlo porque yo cuando hablaba con mis compañeros les decía así tiene que haber sido. Él al principio tiene que haber estado no haber sabido cómo reaccionar frente a esto y no querer tampoco responder. Sí, fue 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 una situación que me avergüenza o sea me avergüenza pero me hace sentir como que era una criatura inocente que no no era el culpable de lo que había sucedido. En ese momento yo no entendía que la la víctima principal era el niño no yo. Me quise poner como la víctima por esa situación y me alejé me alejé por dos años ¿dos años? Sí traté o sea me alejé en el sentido de que no quería reconocer que tenía un hijo y quizás si a la a la hermana de de la chica le daba algo no era lo debido o sea no era algo como que yo lo hacía como no cumpliste no cumplí no cumplí ¿y cuándo y por qué te das cuenta que sí tienes que cumplir? por la crianza que me dieron por los consejos de mi madre que me veía y sabía que su hijo no estaba obrando bien o sea me decía mira sea o no sea tu hijo porque ella no tenía clara la situación me decía da la cara enfrenta la situación como un hombre y fue lo que hice ¿a qué edad? la verdad ¿a qué edad tenía el hijo? el niño ya tenía como dos los años y yo o sea en ese momento enfrenté la situación y dije ok ya voy a voy a tratar de remediar esta situación y los primeros años don Francisco le hablo con toda honestidad quizás enfrenté la situación pero aún no no fui el padre que debí ser ¿cuándo empezaste a ser o no lo has sido nunca? mi problema es que yo siempre le he dado demasiada prioridad a mi carrera y yo no puedo hablarle en frente de unas cámaras con hipocresía y decirle que soy el mejor padre del mundo ¿no lo fuiste? no no ¿no lo eres? estoy tratando de serlo pero no le puedo decir que que lo soy 100% porque le estuviera hablando con hipocresía he tratado de de wow de de ser un padre ejemplar y de lo de lo que mi padre me enseñó a mí estoy tratando de 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 enseñarle a mi hijo y por ejemplo después de esto después de este impacto ya tienes 29 años tienes éxito tienes dos millones de discos tienes estas cinco producciones y eres joven y la juventud está siempre relacionada con el amor y tú tienes una pareja hace siete años que es mucho tiempo pero la oculta no la muestra eso es por ¿por qué? por miedo por los fans por ego ¿cuál es la razón? usted sabe que es lo interesante y que bueno que me lo pone de esa manera si he hablado de mi madre muy orgullosamente he hablado de mi hijo de todos mis seres queridos mi madre siempre va a ser madre este negocio no puede afectar mi relación con mi padre mi relación con mi familia inmediata este negocio puede afectar una relación este negocio puede traer muchas bastantes consecuencias negativas en una relación lo he visto gracias a Dios no lo he vivido porque he elegido ser muy 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 privado y también existe la situación que quizás he tenido novias que me dicen quiero ser tu novia quiero ser tu mujer no quiero ser una figura pública y yo por respeto creo que se merecen ese respeto de yo no exhibirlas o sea deja preguntarte de otra manera estás enamorado sientes amor en esta etapa de tu vida independientemente del amor por tu profesión del amor por tu familia el amor filial si mira además cuando yo te veo te imagino de 5 años en esa escalera ahí en el Bronx sentado con la gente mayor conversando te imagino de 10 años en el colegio de 12 años componiendo de 16 años en el coro y ahora te veo aquí en Georgetown Georgetown es otro mundo y no puede ser que a tan temprana edad y después de tan pocos años teniendo menos de 30 con tanto éxito uno no se pueda desequilibrar un poco pueda perder la modestia creerse más el cuento de lo que realmente es hay momentos que obviamente puede puede uno creerse la película ¿te la has creído? claro que me la he creído o sea en muchas ocasiones pero ¿crees que ha cometido algún error en ese sentido? mire yo le voy a decir algo y le voy a confesar algo que pasó y no hace años esto pasó quizás hace un año y me me hizo sentir tan mal que que me sentí mal y luego me sentí bien porque entonces me di cuenta que no he perdido el sentimiento la humanidad y que todos tenemos un poquito de todo todos tenemos un poquito de envidia ahora podemos utilizar esa envidia de una manera positiva como puede salir negativa y estuve de vacaciones en un lugar y un niño a mi no me gusta tirar mis fotos si no estoy físicamente bien preparado o sea soy así soy soy un artista que que me gusta cuidar de mi imagen pero en esta ocasión se me acerca un niño y me dice que que se puede tirar una foto conmigo yo estoy tan acostumbrado a decirle a muchas personas cuando no me siento en condición física que no me puedo tirar una foto en ese momento pero le doy un autógrafo que le dije al niño que no y cuando el niño se fue como como que nadie me dijo nada o sea fue algo humano fue algo que me nació a mi mismo un sentimiento como que que me sentí como una basura yo solo y en ese momento yo dije que jamás le vuelvo a negar una foto a un niño no a un niño o sea quizás no le deba negar una foto a nadie pero hay que ser sincero o sea yo cuido de mi imagen y un adulto yo siento que puede entender el que un artista tiene sus momentos en que un artista pero un niño no entiende eso un niño y me sentí muy mal es verdad pero tú de adolescente te juntaste con dos amigos y un primo y formaron un grupo antes de aventura que se llamó aventura los teenagers los teenagers y después aventura y de pronto se pelearon indudablemente se pelearon y se separaron y ellos consideran que que tú has perdido la modestia que tú estás hecho un engreído y que has abandonado esta historia común que tenía tú no has hablado pero yo hoy día te quiero preguntar porque esas palabras deben ser dolorosas de un primo y dos amigos con los que uno se inicia con los que uno porque la primera vez que tú fuiste a un lugar donde hiciste un concierto que fueron tres mil quinientas personas y ustedes tenían miedo que no fuera nadie porque finalmente en ese festival quedaron como único conjunto y tuvieron tanto éxito esas cosas nunca se olvidan esos aplausos no se olvidan esos abrazos que se dieron entre los cuatro no se olvidan y de repente eso se rompió no habrá sido tan instantáneo el de a poco se rompen las cosas mire don Francisco o sea a mi lo que más me me ha afectado a nivel profesional o sea y hermandad porque es una conexión o sea es que mis compañeros se se expresen así de mí públicamente ¿qué es lo que más te ha dolido? ¿cuál es la palabra que más te ha molestado? ¿cuál es la frase? ¿cuál es el hecho? quizás lo que más me ha molestado es que me conocen que sí saben el ser humano o sea conocen no Romeo el artista eso es un personaje que yo he creado y yo estoy muy claro ¿conocen a Tony o a Anthony? conocen a Tony a Anthony entienden el personaje de Romeo entienden y saben pero a veces es muy fácil sentarse enfrente de unas cámaras y decir algo por llamar la atención ¿qué es lo que más te ha dolido? me ha dolido el que quizás uno de ellos haya dicho que que en realidad todos trabajamos iguales ¿y eso es mentira? sumamente mentira eso es falso bastante categórico Romeo bueno es su opinión la entrevista se pone más interesante más adelante pero había otro cantante dominicano que también se llamaba Anthony Santos él agregó este nombre de Romeo que lo transforma como un personaje un personaje musical en el segmento anterior quedamos cuando Romeo nos dijo que era falso que todos los integrantes de Aventura trabajaban por igual ahora explica por qué porque yo sin quitarle méritos a ellos o sea he peleado por este grupo durante muchos años he mostrado lealtad a cada uno de ellos estoy trabajando los siete días de la semana para ellos es fácil llegar Don Francisco a una a una gira y ver un escenario una producción montada pero hay un labor detrás de eso hay muchos encuentros muchos meetings ¿eso lo hacías todo tú? sí ellos lo saben ¿ellos no hacían nada? no estoy diciendo que no hacían nada o sea obviamente sí también hacían ¿pero tú hacías más? a mí me gustaría me gustaría que estuvieran aquí conmigo para para no sentirme como que estoy hablando mal de ellos porque no es que estoy hablando mal de ellos sino que ellos saben que yo nunca he dicho en los 14 años que tenemos juntos que yo soy Aventura yo no siento que yo soy Aventura yo siento que Aventura es un conjunto de un conjunto de de mesas con cuatro patas y somos cuatro ¿pero tú eres la pata más gorda? ¿por qué me dijiste? trabajo demasiado y ellos han beneficiado de mi gran sacrificio y yo creo que cuando una cámara está prendida deben ser un poquito más claro muy honesto con qué es lo que hace Romeo o sea y es lo que quizás a mí me afecta que él yo no permitiría si usted empieza a hablar algo negativo de uno de mis compañeros quizás sea cierto y yo no lo voy a permitir me paro y me voy ¿por qué te fuiste del grupo? ¿por qué te paraste y te fuiste? ¿por qué se terminó Aventura? no, no Aventura no ha terminado y yo no es yo no soy la causa de esta pausa o sea ¿pero por qué te vas tú de Aventura? bueno no me he ido estoy haciendo un proyecto como solista porque ellos están haciendo proyectos como solistas o sea yo he mostrado pero entonces no están juntos no estamos juntos hasta el 2013 pero ¿el 2013 se juntan? sí para hacer una producción y ¿entonces no están peleados? la palabra peleados o sea siempre nosotros estamos tenemos nuestros problemas internos o sea ¿están distanciados? se puede decir que sí pero ¿tú lo has visto a ellos en el último tiempo? ¿has hablado con ellos? he hablado con ellos sí ¿pero nunca se han juntado los cuatro? no nunca no o sea hay un distanciamiento ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste? la última vez que yo lloré mire quizás hace hace tres semanas lloré porque es un negocio don Francisco que la gente nada más ve el glamour y ve lo lo bonito un artista en tarima con fama era una mezcla de tantas cosas o sea era el el ver un ejemplo que uno de mis hermanos porque son mis hermanos quizás no en sangre pero son mis hermanos que se expresen así yo no tengo un problema que que Lenny y Mike o Henry me insulten o que me me tiren un puño yo no tengo problema con eso somos hermanos eso es normal mi problema es que lleven estas situaciones públicamente entonces la ropa sucia se lava en casa yo tengo muchas cosas negativas que siento de ellos y puedo hablar con base y nunca usted va a ver a Romeo ni a Tony o a Anthony hablar negativamente de mis hermanos yo siempre he estado claro con la propuesta que quiero vender yo sé que de mi dicen muchas cosas negativas ¿cuál es la más negativa que dicen? son tantas que dime una bueno dicen que que soy prepotente ¿qué más dicen? me han acusado de homosexual que no que no tampoco quiero que piensen que pienso que eso es negativo porque es una preferencia sexual pero no lo soy tú no eres homosexual ni bisexual ni homosexual ni bisexual tú eres heterosexual 100% para dejarlo establecido porque yo también creo que no es ningún problema que lo fuera todavía nos queda mucho por conversar con Romeo vamos a conocer un poco su casa rincones que él tiene la gentileza de ofrecernos hoy día para que todos participemos de su vida ha sido todas sus cosas muy muy este muy íntimas ¿no? bueno abrió abiertamente con sinceridad contestó a todo lo que le hemos preguntado y ahora nos vamos a trasladar dentro de la casa en Yorktown a un espacio más íntimo a su sala de juego y especialmente a su sala de cine hasta con letrero luminoso el mundo de Romeo este sí que tiene que haber sido el sueño grande ¿eh? uno de ellos sí esta es la sala de cine y parece que tú siempre quisiste ser actor de cine porque estás de Terminator estás de Scarface allá atrás estás de Rambo siempre eres tú eso empezó con un chiste eso fue una novia de un amigo mío que me enseñó oye siempre las novias son de amigos tuyos ninguna novia es tuya ella me enseñó una un sample en la computadora y me causó tanto chiste que dije blow it off o sea házmelo para un cine que tengo como una idea y te digo que todo le digo don Francisco todo el mundo que traigo aquí se explota de la risa pero así era tu idea del cine ¿te gusta mucho el cine? me fascina me fascina o sea soy fanático de las películas o sea del cine y me gusta la actuación también ¿ah sí? bastante sí ¿te gustaría actuar en una película? sí sí en cualquier cosa que sea actuación uno tiene que empezar you know maybe en series algo así pero podría ser la película lo que Romeo se llevó porque el viento se llevó fue una de las más famosas de la historia del cine así que lo que Romeo se llevó y vas arrancando tú con dos mujeres una en cada abrazo sí ese concepto me gusta es tan bonita esa película sí tremenda sala de cine la máquina de refresco el popcorn el bar y me dicen que aquí al lado tienes también una sala de juegos sí sí tremenda sala de juegos con rocola con también los juegos de video pero veo que tienes muchas películas los posters de las películas de la mafia sí yo soy amante de esas películas así de la mafia y en un viaje en una gira estuve por Las Vegas entré a una tienda y veo todos estos posters y están autografiados por los actores originales de la película y me compré como como 10 más o menos como 10 oye pero todo este complejo es fantástico porque mira tienes esta casa para tu hermana la casa que está esperando a tu mamá parece que eres aficionado también a los autos porque veo que tienes unos autos muy bonitos ahí afuera no tanto no soy tan fuerte con los autos nada más tengo lo necesario otra casa en Nueva York un penthouse donde vives la mayor parte del tiempo que es para ti solo si soy una persona que a veces me gusta tengo mood swings me gusta a veces estar solo creando así como pensando a veces vendo películas y por eso tengo ese lugar para refugiarme allí bueno como tú eres el rey de la bachata tuviste que hacer un castillo para tu música porque tu estudio tiene como idea un castillo si, si y es la mejor inversión que he hecho en mi vida ah si y grande porque un amigo me dijo que la mesa que tenías era muy cara vale un mochelito vale un mochelito bueno pero como estamos en sala de juego hay dos juegos está el ping pong para lo cual yo soy un campeón internacional ajá y está también el el pool como le digo yo mire en el ping pong me defiendo aquí le puede ir mal yo creo que si bueno vamos a ver vamos a ver que problema podemos tener oiga don francisco y quien ganó bueno para ser sincero ganó él porque era mejor que yo pero al final yo también gané porque entendí en esta historia de este joven que vive en una pequeña habitación en el bronx donde hoy día la sala del cine es más grande que toda su casa del bronx que vive en una verdadera mansión esto motiva a mucha gente a decir si se puede se puede salir adelante porque este muchacho ha luchado realmente ha trabajado ha incorporado a su familia ha ayudado a su hermana ha ayudado a su madre ha ayudado a su padre o sea ha sido un buen hijo un buen familiar un buen ejemplo y realmente un ejemplo de trabajo así que yo con este aplauso lo quisiera felicitar por todo eso nos vamos a estos mensajes hay más todavía vamos y reafirmando el éxito de su carrera artística vamos al castillo de Romeo como él es el rey de la bachata se hizo un castillo un castillo musical donde graba y donde también crea ahí termina nuestra entrevista en ese castillo musical ahí vamos que cambio Romeo compay tigre loco esto sí que está distinto de la grabadora que tú tenías en tu pieza a este tremendo estudio de audio con la última tecnología esto tiene que ser el sueño de un artista el sueño de un compositor de un cantante sí este definitivamente ha sido uno de mis sueños realizados y la mejor inversión que he hecho indiscutiblemente porque aquí donde más horas pasa aquí me decías que anoche estuviste hasta la madrugada sí a veces duermo aquí si es necesario a veces estoy aquí estoy en el teléfono pero también estoy trabajando o sea hago de todo aquí bueno yo veo que este estudio es muy bonito tiene además de la última tecnología está hecho con gusto porque tú dices que este es tu castillo por ser el rey de la bachata una armadura que te protege una exposición de guitarras pero no veo los premios están todos los premios han ganado prácticamente todos los premios yo soy un poquito raro en ese aspecto yo o sea agradezco mucho los premios yo creo que que hemos sido bendecidos en el grupo aventura porque no hemos ganado quizás todos los premios que se pueden ganar pero no me gusta como ponerlos engancharlos en paredes porque como que no quiero acordarme que ya tengo éxito quiero como que tengo una como se dice no quiero como caminar y ver como ok ya no quiero sentirme realizado sino quiero tener esa misma hambre por realizarte exacto y tampoco tienes twitter no tienes facebook no estás en las en las redes por qué por qué eso soy un poquito antiguo en eso tengo que conectarme ponerme en lo moderno pero soy un poquito conservador en eso pero no no nada nada si y esta nueva producción como se llama la producción completa la que sale luego bueno se llama formula formula volumen 1 volume 1 y es una producción interesante porque logro intento que otros artistas del mercado americano entren en mi mundo de bachata ahí hagan dúos además contigo así es y también estoy experimentando en otros géneros pero el fuerte de la producción sigue siendo bachata y creo que vas a hacer un regalo que me llamó la atención en esta producción algo con un palito y como yo siempre uso un palito en el anillo y la gente me habla de mi palito y yo dije ¿de dónde viene tu palito? irónicamente yo también tengo algo similar al palillo me están haciendo una pregunta y me dicen pero romeo ¿qué es lo que el palillo que tú tienes en la foto del sencillo yú? entonces lo voy a hacer un regalito porque esto es un souvenir que yo le doy a ciertas personas ¿a ciertas personas no más? si ciertas personas porque son muy caros pero lo que quiero que chequees y no lo he usado si es un palito y tiene mi nombre y tiene tu nombre entonces esto para que la gente lo guarde y recuerde la fórmula 1 ¿por qué le pusiste fórmula 1? y se me ocurrió fórmula porque siento como que todo el mundo tiene su fórmula o sea usted tiene su fórmula en Sábado Gigante y yo tengo la mía en lo que es bachata entonces juntemos las dos fórmulas porque tú no tienes premios no los quieres mostrar los tienes guardados pero tienes tu propia fórmula yo aquí en Don Francisco Presenta también tengo una fórmula que cuando un artista presenta un nuevo material le pido ¿por qué no te sientas tomas tu guitarra y me muestras el tema que estás promoviendo? ¿ok? y esa fórmula me resulta porque entonces el público sabe que nos estamos despidiendo pero con música y que Romeo le entrega esa fórmula ahora ¿me parece? Eres virtuosa más que fiel un grandioso inigualable y un quince en escala de uno a diez tienes el ahora y el poder que conduce al infinito a todo hombre que te suele conocer eres mi droga y me causas efecto veo arco iris estrellitas y el edén sueño despierto soy adicto a tu sexo éxtasis divino medicina del placer no 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 yo no